Vamos a arrancar con mucha fuerza porque hay contacto internacional. ¿Cómo estás? Muy bien, David Zacata, las buenas noches. Y sí, hoy tendremos a uno de los mejores defensores del momento de la selección de Panamá. Un hombre que donde juega siempre deja huellas y que ha caído como pez en el agua en el fútbol de Costa Rica, David Zacata. Así mismo es. Si no vamos a demorar mucho más, le damos la bienvenida para dar inicio a este programa a Fidel Escobar. Lo tenemos de manera digital, virtual, para este programa. El saludo para ti hasta tierras costarricenses que te unes a esta noche de Contra Volpe agradeciéndote el contacto. ¿Cómo estás Fidel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás David? Duragüeso. Pues nada, aquí tranquilo, contento. Acabo de llegar a casa, pero muy feliz de estar acá en Costa Rica y en el Zapriza. Bien, Fidel, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en este momento en el fútbol costarricense. Tu llegada a este fútbol, tu adaptación que me parece que ha sido bastante rápida y que has logrado ser uno de los principales o mejores reconocidos jugadores panameños en este momento en el fútbol del hermano país. ¿Cómo te has sentido llegando a este territorio de un país bastante culturizado a nivel futbolístico? Sí, bueno, la verdad, me siento muy contento, la verdad, estoy muy feliz de estar acá en Costa Rica, de estar en Zapriza. Como tú dices, me adapté muy rápido gracias a los compañeros que de mi llegada me empujaron, me dieron la mano. Adaptarme muy rápido al equipo, al sistema, al sistema del profe. Y nada, la verdad, poco a poco se me está dando la cosa. Estoy muy feliz, la verdad, muy agradecido por lo que me está pasando. Y nada, vamos a seguir por más. Fidel, bienvenido a Contragolpe. Fidel, tengo que reconocer al país que me han callado la boca. Como no estaba hermanotas Mejía, no estaba por allí un Cecilio Huat, hermano Alberto Quintero, fue una selección bastante joven. Y te tocó tu segunda capitanía, que a pesar de que eres joven, tienes más de 50 partidos con la selección de Panamá. Y lo futbolístico pasa a segundo plano. Me gustó tu carácter, tu solvencia. ¿Cómo sentiste esa cinta de capitán, esa responsabilidad? Ya, lógico, ya vienes de mucho aprendizaje, de un Baloy, de un Román, de un Aníbal Godoy. Pero, ¿cómo se sintió por segunda vez llevar la cinta de capitán con la selección de Panamá? Claro, como tú lo dices, me sentí muy contento, la verdad. De que, bueno, se dio la convocatoria. Sabía, mi instinto podía saber que podía ser uno de los capitanes. Nada, el profe me lo dio y, la verdad, me sentí muy contento porque llevar la cinta de capitán a la selección de Panamá es una responsabilidad muy grande, la verdad. Y yo creo que me sentí muy contento. Al final, estuve súper feliz porque, como lo di en una story, no sé si lo subí en Instagram o en WhatsApp, yo creo que era uno de los sueños de mi madre que llevar a la cinta de capitán. Nosotros siempre la hablábamos, que ella quería ver eso. Y, nada, estuve muy feliz, la verdad, estuve muy contento de llevar a esa cinta, de guiar a los compañeros que estaban conmigo ahí en la selección. Y, la verdad, estuve muy feliz esa día con Bahrein. Fidel, hablando de lo que ocurrió hace un par de días atrás en Bahrein, ese importante triunfo para la selección panameña y digo importante porque, como registro, no existía una data de un equipo panameño, una selección panameña ante un rival de esta confederación con ese resultado. Pero, hablando de lo que hubo en la convocatoria, evidentemente, la mitad del planeta Tierra está con sabor mundialista, con ganas de que arranque la fiesta en Catar. Pero a nosotros nos toca pensar más allá. Catar lo vamos a ver en la tele y seremos espectadores y disfrutaremos del fútbol. Pero a nivel de deseo, compromiso y objetivo, comienza entonces a pensarse en lo que vendrá para entre cuatro años y tanto, o un poco menos, que será 2026. ¿Cómo comienza a trabajarse esa motivación para un objetivo a mediano plazo que es volver a ser mundialista? Sí, la verdad, Sagata, es como tú dices, yo creo que nos tocará ver el mundial por la televisión, pero yo creo que ya nosotros debemos de pensar en el próximo mundial. En los partidos que vienen en noviembre, el aficionado puede decir que no vamos a estar en el mundial, que para qué se están jugando esos partidos, pero para nosotros va a ser una preparación para lo que se viene para la National League, que nos toca con Costa Rica, viene la Copa Oro, y todos esos partidos no van a ir súper bien para nosotros, porque de cara al próximo mundial, aquí mismo también en Estados Unidos, en México, Canadá, y yo creo que para nosotros estos partidos no van a ir muy bien. El Profe está viendo nuevos jugadores, yo creo que los que están y los que vienen, y lo más bien, yo creo que al final tenemos que ganarnos nuestros puestos así, porque cada convocatoria yo me siento feliz de dar lo mejor de mí en cada partido de la selección. Y para mí yo siempre he dicho que tenemos que empezar ya más, yo creo que queríamos ir a Qatar, no se dio la cosa, yo sé cómo hacer la cosa, pero yo creo que ya nos estamos preparando para el más, para los próximos partidos que vienen y para el próximo mundial que se avecina, que cuando vemos así ya la vuelta a la esquina, ya están las eliminatorias. Fidel, en lo personal, el partido ante Bahrein me gustó mucho la línea de tres, porque es el momento para probar, partido amistoso, para ver también a José Córdoba, junto a ti, junto a Andrade, pero en lo personal tú, Fidel Escobar, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Línea de cuatro o línea de tres? No, al final, acá en Zapriza, bueno, venía jugando con línea de cuatro, acá en Zapriza jugando con línea de tres. Además, el profe, bueno, habló conmigo, el profe Javi y el profe Tomás, que querían ver esta alineación para ver cómo en un partido puede cambiar, como siempre habitué a los huevos en el eliminatorio, un 4-2-3-1, o un 5-2-3-2, como los huevos contra Bahrein, y yo creo que eso está bueno de variar los esquemas, pero la verdad yo me sentí bien, nada más corregir los pequeños detalles que él no dice en la línea de tres de estar un poco más cerrado para no estar pegado mucho a la banda, para no bloquearle la salida a los laterales, nosotros que son como extremos, yo creo que al final yo me siento bien cómoda de las dos. Uno se pone a pensar, Fidel, que para eso son estos partidos, para poder darle posibilidades a variaciones tácticas, pero también a nivel de convocatoria, el hecho de que algunos elementos no hayan estado no significa que no van a seguir en la consideración, y Tomás Cristian, como DT, buscará esas alternativas. Digamos que a nivel de constancia te vamos a encontrar a ti ahí, y hablas un poco del tema táctico, pero a nivel de grupo, comienza entonces a verse en nuevas caras, comienzan a haber nuevos nombres, jugadores que están tratando también de ser parte de esto. A ti te tocó ser uno de esos en su momento, pero tú rápidamente te metiste en la titular. ¿Cómo van recibiendo a los nuevos nombres, a estas nuevas convocatorias que llegan de la mano de Tomás Cristian en la selección? No sé, claro, como lo dice Zacata, yo creo que al final a mí me tocó también cuando estaba Valorio, estaba Román, estaban muchos jugadores de experiencia, y me tocó pasar el mismo proceso de llegar, de seguir a la selección, de no ir a una convocatoria y no ir más. Yo creo que al final los que vienen llegando, como los que están, siempre vamos a recibir bien a los que vienen de la mejor manera, porque en la selección somos una sola familia, y yo creo que para estos partidos van a haber muchos jugadores, muchas caras nuevas. Contra Bahrein hubo muchos que ya habían debutado, dos que tres que debutaron contra Bahrein en noviembre, pero podemos ver otras caras más, y yo creo que para estos partidos son esos, para el DT, para ver cuando tenga disponibilidad de las eliminatorias, de los partidos que se vienen para la Copa de Oro, y yo creo que para mí eso sería muy bueno. Fidel, en redes sociales de verdad, me recuerda mucho a la Machado Manía, volviendo ya al fútbol de Costa Rica, ahora tú con Zapriza, comentarios positivos, pero por miles, de mujeres, hombres, niños, de tus cambios de orientación, de tu frialdad, de tu calidad a la hora de salir jugando defensivamente, ¿este es el mejor momento en la carrera, por lo menos a nivel de clubes, de Fidel Escobar, ¿crees que es así? Para mí sí, para mí sí, es la mejor, como tú lo has dicho Duro, yo creo que, para mí, a nivel de clubes, para mí, está siendo el mejor año para mí, porque al final de los clubes que he estado, no he tenido esa oportunidad, o esa continuidad, de jugar seguidamente, en los partidos, y yo creo que acá me han dado esa oportunidad, y yo lo dije de un principio, de que se dio la, que yo venía a Zapriza, yo dije que iba a dar lo mejor de mí, yo creo, yo dije que, de aquí iba a dar una buena imagen, como lo dejó Machado, como algunos compañeros que estuvieron aquí, en Zapriza, y yo dije que quería dejar esa imagen, y lo voy a dejar, y voy a dar hasta el final por esta camisa, porque, aquí andé, para mí, ha sido la bendición para mí, de estar en este club, del mejor año, y yo creo que van a venir muchos años más, en este club, porque, aquí andé, me siento muy bien, a nivel del club, es la oportunidad que me están dando, y la verdad, me siento bien. Fidel, ¿y cuál es la diferencia? Porque, porque sí llama la atención, que tú has tenido un importante recorrido, en diferentes sitios, del mundo futbolístico, hiciste tu tiempo, en Europa, bueno, vamos a tener, hacer contacto de vuelta, con Fidel Escobar, en breve, bueno, hasta el momento, muy interesante, muy agradable, escuchar lo que dice, este jugador, que sí, que de a poco Álvaro, va a ir asumiendo, y cuidado para este próximo proceso, como el bien lo decía, va a ser uno de los referentes, a nivel de, de jerarquía, de capitanía, y de experiencia, un jugador que ha sido ya mundialista, con la selección panameña, y que, y que sí, tiene esa característica, tú recuerdas que él entra bastante joven, a esas convocatorias, de repente había, un poco de duda, y cómo tenemos a Fidel en la vista, y al final termina siendo uno de los, principales jugadores, mira, que yo a Fidel lo recuerdo, como, comparándolo con un jugador, como Patón Fidel, yo sé que son dos posiciones diferentes, pero, yo no recuerdo un partido malo de Patón, y yo no recuerdo un partido malo de Fidel, desde que estaba en la subvenida de Panamá, siempre un buen nivel, y Fidel, lo que te quería preguntar, es cómo, cuál es la verdadera diferencia, a nivel de, no sé si es personal, o si es exclusivamente deportivo, porque, uno te ve, o te ha visto fuera del país, donde, te vemos actuar, y de repente, la regularidad, siempre termina siendo, quizás el principal problema de tu carrera, pero aún así, llegabas a la selección, y tu rendimiento era óptimo, aquí, podemos decir ambas cosas, estás muy bien en Costa Rica, en Zapriza, estás siendo titular, estás siendo tomado en cuenta, constantemente, y en la selección, se mantiene ese ritmo, qué tanto cambió, no sé, el entorno en Costa Rica, que te da esa confianza, en tu fútbol, y a nivel de clubes. Sí, yo creo que, en los clubes que he estado, o sea, no tenía la continuidad, que la tengo hoy en día, en Zapriza, yo iba a la selección, y yo iba con una mentalidad, que tenía que hacer lo mejor, para regresar a mi club más fuerte, y decir que yo estoy aquí, para jugar, y eso, pero bueno, no se dieron la cosa, yo en los clubes que he estado, siempre he estado bien físicamente, de que, estuve en Portugal, Estados Unidos, he estado bien, pero, siempre que iba a la selección, yo iba con la mentalidad, de dar por lo mejor, de sí, en la selección, aunque tuviera pocos minutos de tiempo, aunque no huara, pero, el cambio, ha sido muchísimo, desde que llegué aquí, a Zapriza, porque, ya han estado compañeros, de mucha experiencia, y, y me empujaron más, y yo dije, que este, este tenía que ser mi año, sí o sí, porque, cuando se dio, cuando se dio eso, de venir a Zapriza, yo hablo mucho con mi madre, porque, mi madre, hoy en día que no está, mi madre, siempre me decía, que, tenía que dar lo mejor de sí, en el, en el club, donde vaya, y cuando se dio, a Zapriza, yo hablé con ella, y, ella estaba muy feliz, estaba muy contenta, me dice, papá, vas a un club muy grande, ahora sí, tienes que romperla, ahora sí, tienes que dar lo mejor de sí, y yo se lo había prometido a ella, que, que este año, iba a ser mi año, porque, así como te abren puertas, así, te la cierran, y, este año, me la han abierto, y yo creo que, este año, iba a ser mi año, y lo tengo convencido, que así va a ser, y así, lo tengo mentalizado. Pienes, en lo personal, eh, de verdad que quisiera, de corazón, de que, de que levantar, el título con Zapriza, que se lo dediques, a, a tu señora madre, que realmente, ha educado un gran hijo, fue una gran persona, la llevas siempre en tu mente, y en tu corazón, eh, vienes de una familia futbolera, tu tío Víctor René Mendieta, eh, pero, la pregunta va, en, cómo hiciste, en ese momento, tan difícil, para, para, para seguir jugando, ¿no? Porque al final, tomaste el tiempo, eh, de, de los días, de fallecida de tu madre, y, y te levantaste, de verdad que yo te abiro, tienes una fuerza, eh, espiritual, una fuerza mental, y, y yo me imagino que también va, por el tema de esa inspiración, de, de, de regalarle, a tu madre hasta el cielo, eh, ese título, ¿no? del equipo de Zapriza. Sí, cuando, cuando se dio lo de mi madre, yo estaba entrenando, tenía que ir a, a San Carlos, tenía que jugar en San Carlos, eh, el director deportivo, Catalina, me dijo que, que si había hablado con mi representante, por lo que había pasado, y yo me fui más allá, y yo, yo dije que, que algo estaba pasando, ya cuando me dio, que bueno, comencé a llorar en el momento, eh, le llamé a mi hermana, me dijo si había fallecido en otra madre, eh, no pensé, pensé, en no irme el mismo día, y yo dije, me voy a ir a jugar con el club, y ya me iré a Panamá, pero, la directiva no quería, la directiva me dijo que me fuera el mismo día, me fui para Panamá, eh, bueno, estaba con mi padre, con mi hermana, eh, yo lo vi, por fuera no, no le mostré que, que estaba, que estaba dolido, pero por dentro sí estaba desbaratado, y yo dije que al final, eso es lo que le gustaba a ella, o sea, venme crecer, venme triunfar, venme ganar muchos títulos, y yo se lo había prometido a ella, que ahora que está más cerca, eh, quería traerla, casualmente pasó el partido de la, de la liga, pero bueno, las cosas se dieron así, Dios la tiene en un, en un mejor lugar, esta era la que siempre estuvo conmigo ahí, me llevaba a todos lados, y todo, igual que mi padre, pero todo se lo tengo que dar, a ella, y por eso estoy, estoy dando lo mejor de mí en Zapriza, porque yo sé que, este año, ella me va a bendecir con, con el título, Dios primero, y, y la fuerza de voluntad vino de ella, ¿sabes? ¿no? Y de mi hermana y de mi padre, porque le dije que, ahora con lo más tenemos que estar juntos, pero la fuerza mía, más voluntad fue por ella, porque yo sé que, ella, ella quería que, de verme triunfar, pues de verme crecer, y todo, todo lo que haga hoy en día, hacia adelante, yo sé que van a venir muchas cosas buenas, va a ser por ella. Notable, de verdad, Fidel, bonitas palabras esas, y esa motivación que llevas por delante, ojalá que, que todo eso se te dé, y se te cumpla con esfuerzo. Antes de despedirte, agradeciéndote estar con nosotros, cerrando con el tema de selección, y en esta entrevista es, evidentemente, pasamos página, y creo que eso me queda claro, de todos los jugadores, y cuerpo técnico, de que ahora comenzamos a pensar, en nuevos objetivos. Próximo año, arrancamos en los primeros tres meses, peleando un cupo en el Final Four, con el equipo costarricense, un rival, que para nosotros siempre, es una batalla interesante, y en la mitad de año, tenemos la Copa Oro, ¿Llega el momento de pensar, que Panamá tiene que ser finalista, tiene que estar ahí, en ambos torneos, tanto Final Four, como en la Copa Oro, recuperar un poco, lo que en los últimos torneos, hemos dejado de ser, en los torneos con Cacafas regionales? Sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que, el partido contra Costa Rica, va a ser muy bueno, va a ser muy lindo, la verdad, porque va a ser aquí, en el país de ellos, pero ya nosotros, no habíamos mentalizado, después del último partido, contra Martínica, que tenemos que ir, por ese partido, para clasificar a la Final Four, y llegar muy lejos, yo sé que lo vamos a hacer, igual que en la Copa Oro, llegar, pasar de ronda, pasar de pase, y como le dije, este partido, nos va a ayudar a nosotros, para la eliminatoria, yo creo que nos va a ayudar muchísimo, como le digo, con caras nuevas, con lo que ya están, igual vamos a pelear, igual en los clubes, vamos a dar lo mejor de sí, para llegar a la selección, muy bien, mentalizarnos por ahora, en los clubes, y ya en noviembre, a partidos que estén, en la convocatoria, para la National League, y para la Copa Oro, porque yo sé que, en la eliminatoria, yo sé que va a ser lindo, para nosotros, para darle una buena alegría, al país, para el próximo mundial. Muchas gracias, Fidel Escobar, que nos acompañó, de manera virtual, con esta entrevista, para arrancar, el programa del día de hoy, te agradecemos mucho, mucho éxito, como siempre, y estaremos muy pendientes, de todo lo que esté pasando, contigo, en el Zapriza, de aquí, al cierre del año, Fidel, muchas gracias. Gracias, bendiciones, chao. Bien, muy buena nota, con Fidel Escobar, que le agradecemos.